procesos del ciclo de las rocas vamos a empezar por el principio el principio es un volcán ¿vale? entonces, aquí, debajo tú no tienes roca, tú tienes magma esto está líquido, esto muy duro no es entonces, en un momento determinado por la convección que tiene el magma dentro de la Tierra a veces, por reacciones que se producen dentro el magma sube y hace ¡pum! chigetazo y lo que sale es magma, que es roca líquida ¿vale? entonces, estos son actividad volcánica este magma, al entrar en contacto con la atmósfera con el aire, que está más frío se solidifica y quedan rocas como esta rocas magmáticas las rocas magmáticas como esta pesan muy poquito ¿vale? porque tienen dentro aire y no están apretadas, para nada están a lo tuyo entonces, se forman rocas magmáticas además ¿qué les pasa a las rocas magmáticas? pues hay rocas magmáticas por aquí rocas magmáticas por aquí vuelve a haber otra erupción volcánica vuelven a caer más rocas magmáticas y más rocas magmáticas y más rocas magmáticas claro, las que están aquí aquí abajo se aplastan y si se aplastan ¿qué les pasa? no que se vuelven más duras además del aplastamiento el calor cuanto más dentro están más aplastamiento y más calor tienen se aprietan se aprietan se aprietan y entonces salen rocas metamórficas metamorfosis y así cambian las rocas cambian de ser magmáticas que no pesan nada como sabecita si tú aplastas esto después de muchos miles y millones de años se convierten en esto ¿eh? no, esta no esta es metamórfica entonces por la presión y la temperatura a cierta profundidad se aplastan y se vuelven mucho más densas más densas pesan más son más duras es como si cogiera esto y lo aplastara bueno, esto si lo convierte en una roca metamorfía me queda una bolita así pero por el peso de lo que tiene encima cuando hay una erupción volcánica o hay un terremoto o hay cualquier hecho geológico algunas de las piedras que estaban abajo quedan arriba suben entonces y se forma una montaña por ejemplo Sierra Bermeja es una montaña que salió de un chijetazo de hierro que salió de dentro de la de la corteza y se quedó así ¿qué pasa? que las rocas que eran metamórficas que forman la montaña no la lava sino esto por debajo es metamórfico que hay un río ¿qué pasa con el río? el río empieza a desgastar las piedras empieza a desgastar las piedras y se las va llevando para abajo ¿vale? las desgasta las desgasta las desgasta y pasan de esto todo gordo de golpear por el río van golpeando se van rozando con otra van golpeando se van rozando con otra se quedan planitas y finas finas no tienen borde como esta que es metamórfica no tienen borde sino que se quedan redondeadas puede ser por el río o donde esta de donde es? de la playa de la playa ¿por qué? porque las rocas se quedan allí imaginaros que hay una explosión volcánica y aquí está la playa las rocas estas acaban aquí y entonces el agua una ola y otra ola las va moviendo las hace que se golpee y al final de una roca así te queda una roca tofinita sí más o menos básicamente sí, sí, sí es un terremoto y del terremoto hacen para arriba ¿cómo que la tierra no pasa nada? ¿qué? ¿se rompe? entonces pasan de ser metamórficas hemos dicho que las rocas salen son magmáticas se quedan en la superficie pero conforme van cayendo más rocas magmáticas por aplastamiento y calor se convierten en metamórficas que son magmáticas aplastadas y luego si las metamórficas por otro terremoto salen a la superficie y caen en un río se empiezan a arrastrar y se convierten en rocas sedimentarias pero ¿por qué dice que es un ciclo? porque el río va llevando piedras para abajo y esos sedimentos se van acumulando unos encima de otros y ocurre lo mismo que aquí que por el aplastamiento del calor se vuelven a formar rocas metamórficas otra explosión o otro terremoto las rocas metamórficas pasan arriba van al río y vuelven a caer y es un ciclo las rocas cambian de forma de eso puede ocurrir que yo tenga una serie de rocas y haya un terremoto que haga que se hunda esto si esto se hunde donde van las rocas estas van al magma y se vuelven a convertir en rocas magmáticas no en rocas magmáticas sino en magma directamente que vuelve a salir y vuelve a sufrir el mismo proceso el magma se enfría se forman rocas magmáticas va cayendo más magma encima esto se va aplastando se forman rocas metamórficas y llega un momento en que vuelve a caer y se forma otra vez magma que tienen la oportunidad de salir fuera o acaban una montaña en un río se van desgastando se van desgastando y forman rocas sedimentarias no claro que suben porque esto se aplasta por un terremoto se van para abajo se calienta se vuelven magma y otra vez ciclo y así tiene que haber volcanes entonces las piedras han cambiado a lo mejor esto fue hace millones de años una piedra o la materia que forma esto era una piedra metamórfica esta piedra cayó se quemó y volvió a salir de esta forma y esta piedra si no cayó puede dar la casualidad de que haya un río un torrente lo que sea la pille y entonces la roca empieza a bajar por el río empieza a bajar y llega al mar así y luego en el mar se vuelve a erosionar se vuelve a erosionar y se queda la piedra planita planita ¿la qué? esta no sé no sé lo que es esto es granito pero esto no sé lo que es pero vamos también metamórficas yo las distingo porque pesa más simplemente y las otras se distinguen porque no tienen borde ¿en todas las montañas? no en todas no solo los volcanes entonces las montañas se forman porque la tierra sale para arriba pero lo que hay en la tierra normalmente o la tierra es así por debajo del todo hay más ¿vale? luego hay rocas metamórficas que se han formado porque han ido cayendo capas y capas de piedra de sedimento han caído encima y han caído encima y han caído encima que son este tipo de piedra entonces si tú pones esta aquí lo va aplastando lo va aplastando lo va aplastando al final se aplasta tanto las piedras que te quedan una cosa así y sigue bajando sigue bajando se quema se forma mamma y empieza y sale otra vez en forma de mamma y así es un ciclo y no termina nunca y aquí pone una tabla que está escandalosamente chula no hombre no hombre no un agujero es que hay terremotos y la tierra sube y baja y las cosas subducen por debajo una placa debajo de otra y hay un montón de cosas ¿qué? vamos a ver los chino yo qué sé yo cómo voy a saber eso vamos a ver vamos a ver ¿qué le pasa a esto? vamos a empezar por el magma ¿vale? ¿qué le pasa al magma? hemos dicho que el magma se enfríe y cuando se enfría se forma roca magmática de esta que pesan poco ¿vale? luego la roca magmática le puede pasar que el volcán explota otra vez y caiga magma encima y se vuelva otra vez magma por el calor que hay eso también puede pasar fusión o sea que se funden otra vez las piedras las piedras de la punta del volcán están todos días calientes muy calientes y se pueden fundir luego las rocas sedimentarias como hemos dicho si hay un terremoto y una placa cae cae dentro del magma y se funden las rocas sedimentarias pasan a semagma también y las rocas metamórficas también pueden pasar a semagma ¿por qué? porque caigan debajo de las otras es que la superficie de tierra está formada por placas y unas placas chocan con otras pasan por debajo y se meten debajo cuando se meten debajo llegan al magma y ahí se funden luego los sedimentos el polvillo lo que lleva al agua y el polvillo va cayendo va cayendo va cayendo y a la conversión de esos sedimentos en roca sedimentaria se le llama litificación litos significa piedra convertirse en piedra al principio es polvillo pero va cayendo encima va cayendo encima y cada vez hay más y cada vez hay más y cuando llega a un límite esto se endurece y se convierte en una piedra pero es que la roca sedimentaria por ejemplo en un acantilado puede haber roca sedimentaria como le dan las olas le dan y le dan cada vez más fuerte se digrega y se forman sedimentos o sea que es siempre es de un lado para otro ¿quién se dedica? ¡oh! millones de años a ver no tarda nada el proceso es un poquito cada vez una ola un poquito otro poquito un poquito pero en los miles y millones de años las rocas magmáticas también se pueden digregar y se forman sedimentos de hecho en Canarias el suelo es muy rico en rocas magmáticas y hay mucho polvo de magma como ceniza no es ceniza polvo de magma pero como si fuera eso claro y ahora el proceso de que una roca magmática el proceso de que una roca magmática como esta se ve aplastada y por el calor y la presión se convierta en una roca metamórfica se llama metamorfismo no metamorfismo en un cambio metamorfismo las rocas magmáticas se pueden erosionar también ¿sabes lo que es la erosión? por el viento y el agua y formarse sedimento se digrega y que me falta así que las rocas metamórficas las rocas sedimentarias también pueden pasar lo que os he dicho antes una roca se deposita en los sedimentos de río cada vez más y cada vez más y se van formando cada vez más placas de piedra de piedra hasta que esta están tan aplastadas que se forman otra vez rocas metamórficas y todo es un proceso y no tiene fin planeta que tiene este proceso la tierra que no lo tiene que no tiene placa y no tiene volcanes la luna ¿eh? la luna no cambia ¿vale? la luna no cambia Marte tiene volcanes volcanes tiene volcanes tiene el volcán más alto del mundo del mundo del sistema solar ¿cuánto mide? 20 kilómetros de alto algo así 20 kilómetros de alto aquí le veré mi video sobre el volcán de 20 kilómetros el día que se haga pssst